El sabor de los huevos, vamos a bailar señores El Poblano Vamos a chingarnos la famosa cuña Matías y tal de vez El famoso tenga del Poblano El famoso tenga de Mabalón señores El Poblano El que suena, que suena, que suena, que suena, que suena Buena hermosa La hermosa Campanita Plus Yo nos acompaño Buena la banda La famosa organización Sacudita Sadeo Buena la banda del Hijo de Mayo El Amor El famoso oso Buena el famoso oso Buena la banda del Hijo de Mayo Oriental Puebla Para el famoso alinza el sabor de la chinda Agorbo Blanero El Poblano El Poblano Para el famoso Mi chamaco el César Buena la banda el famoso poderoso El Movimiento TP Buena el Montice Para la hermosa Fabi Cuando la banda se aconseja la libertad Como el chamaco De parte de su cariño Me la quiero un chingo El Poblano Pero como dice Para los famosos huesos El amor El amor El amor El Poblano El Poblano El Poblano onda la banda El Poblano El Poblano El Poblano El Poblano Para los famosos buenos No, para el famoso Isra, vamos nosotros, todos dicen 3 de Soto, nosotros vimos, 1, 2 y 3, organización, y volver, ya presentes otra vez, para el famoso Movistar Soniteras, bueno en el poblado, que suene, para los famosos Destructores de Fueca, para el famoso Jero, ven a la José, para el famoso Joven Pancho, ven a Món, para la famosa Juanita, ven a la Juanita, ven en el poblanero, gózala, 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 para los famosos dignos Jasper, los niños del mar, el famoso José Manuel Saborigua, matute, manota, cebolla, un telé que suena, que suena, que suena, en papelón, Weecha, te ve, San Junioros, el grito de guerra, te ve, Freddy Gallo, y ahora nosotros, para la famosa chica de los labios rojos, y ahora nosotros, Y a los famosos Angelito Samurai Angelito Samurai ¡Wow! El poblano Para el famoso polar 369 Y los arrimotes que me están dando atrás Agárrala, agárrala, agárrala ¿Se va? Martín Dichalde ¡Cumbia!